El día de mañana seguimos la jugada viejo Va a haber vaquilla para los guanches que le gustan, sacaron la cuenta de ese vinenuco Yo no le mando a esta rechillera y yo voy a tomar la vaquilla mañana Si es cierto vinenuco, este viejo es buen torero Prepárense el sol viejo salgo que alegra esta bonita fiesta caripellera Creo que si mi compa vamos vais a mandar los saluditos allá para toda la gente que nos escapa de todas las que llegaron Allá para la gente de Tinoco, gente de Chacamera Grande También para la bonita gente de Chapul que se dejó venir en esta bonita noche A disfrutar de este caripeo ranchero Y que no dejen de venir también Se viene la de la chelda, el mal bonito era chaparrito y eso Pero con un malo de aseo ¡Ahora para arriba viejo! ¡Estamos de pieza! ¡La puta! ¡Este cámara viejo! ¡Rancho los perros! ¡Juego en jinete! ¡Lo dice acá el señor ganadero por favor! ¡Vamos a ver una gran jugada viejo! ¡Juego en jinete! ¡Ahora pone! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saludos a la cámara Marino! ¡Marino! ¡Vente a la chela! ¡Vente a la chela! ¡Vente a la chela! ¡Vente a la chela! ¡Venga de parte! ¡Déjenlo jugar de ese ganadero! ¡Así es que ya sabe viejo lo que se viene! ¡Vamos a la chela! ¡Vamos a la chela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡La gente de Chacamera Grande está de fiesta! ¡Qué buena familia! ¡Venga a la chela! ¡Venga el público! ¡Venga a la chela! ¡ temporada viejo! ¡Venga! ¡Venga! ¡No se vea! que se vea que estamos de fiesta del público venga la banda ese viernes es el Tostomi de Palmonito venga ese viejo la jugada después del tercero se vea el H&N para los guanches 500 aunque los guantes más retrasan se vea la jugada el segundo viernes el viento de stand ahora el viento de nada más el día de mañana va a la raquilla para los aficionados esperando la oportunidad ese viejo el marborito que le presenta el tesón para traerle sobre los lobos arriba los pies, arriba el peripeo suéntele bonito mi banda dale ya dale ya señoras y señores si les gustó la banda brindamos un aplauso el marborito de ganadera así pero debe de ser la fiesta jaripellera el ganadero me dijo dejen lo que juegue y cayó este viejo le hizo lo posible pero así son las cosas hermano alguien tiene que caerle como dice la monta como dice la monta bonde como dice la monta se deslojaron las piernas la monta hay sesión así que vamos a seguir en la fiesta lo que se viene lo que se viene familia que público ahora bueno conocen a viejos que gran jugada al ganadero eso es lo que fue y lo que vivimos viejo vamos a ir con tema muchachos de la banda por acá no están sentidos dice dice llamarse que se oiga que se oiga bonito dice no coche no coche toma le bone un saludo un saludo a la corcita de agua salud para quien para Chimino para Chimino gracias Chimino ¡Hola! chí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!